¡Oh, oh! Ahora es pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Como para el ritmo de tu ángel, que el viento tiene solito a los cielos Cuando le despañemos que el español se está terminando No se te vayas con pita que todavía nos queda pa' rato Llegamos porque los trocas y los colatos se bajaron Vuelve a ser mi compadre que venimos todos encierrados Unos llegan absorbiendo y muchos otros llegan tomando ¡Cábrala, cábrala! ¡Cábrala, cábrala! ¡Hasta lo borrachos! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Cuándo se acelere que se acabe en la que juega un cuerno! ¡Ah, cábrala, cábrala! ¡Bravo, bravo!